Entonces, bueno, ¿por qué tenemos que hablar de este verraco tema? Porque gracias a entender algunos aspectos generales de la genética de resistencia bacteriana, usted entiende por qué este es uno de los problemas de salud pública más dramáticos que tiene el ser humano en este siglo. O sea, quitando cuando haya pandemias, como estamos ahorita en una, este es uno de los problemas generales que va a tener la humanidad. Y que es lo importante con el tema de resistencia, es que no importa si estás en Suecia o si estás en Colombia o si estás en alguna parte de África Subsahariana, va a ser un problema de salud pública. Obviamente, las respuestas de los países han sido diferentes en este sentido de las mismas ciudades. O sea, y les cuento la experiencia, mis estudiantes de posgrado y mis colegas que han hecho su residencia, cuando van a los hospitales top de Medellín y Bogotá, donde hay hasta 10 infectólogos en el hospital y los comités de vigilancia, de resistencia y de infecciones asociadas al cuidado de la salud son súper estrictos. Entonces, en ellos ven muy pocos, muy pocos gérmenes multiroborresistentes severos. Entonces, digamos, yo me acuerdo clarísima la frase de un, de un, de un, de un amigo, de Diego Sánchez, el infectólogo, que cuando estaba en el primer año de infecto me decía, huevón, llevo seis meses y no he puesto meropenem. Meropenem van a ver ustedes, que lo voy a mencionar mucho, es uno de los antibióticos, es una, es un betalactámico, el más potente que hay, por decirlo, para que me lo entiendan, aunque esa palabra potente es un poco compleja de explicar, pero es la bomba atómica, o sea, contra gram-negativos, eso y otras cosas que han salido nuevas, que hay que saber combinar, que son costosas o son tóxicas. Y ese man me decía, si no, estoy en un hospital donde llega todo lo de Medellín y solamente en seis meses he utilizado una vez meropenem. Aquí, en cambio, muchas veces los pacientes llegan y como no sabemos qué tiene, le montamos vancomicina, que ya saben ustedes qué es vancomicina, el ricopéptido, este, que es el ladrillo defectuoso, para cubrir gran positivos y meropenem para cubrir gran negativo. Si entienden el escopetazo, pues a esto es lo que nos enfrentamos. Y el tema con esto es que, sí, un hongo se puede volver resistente, que cagada, malaria se puede volver resistente, pero el pedo con esto es, y el objetivo de esta charla es dejar súper claro y de manifiesto, es que este problema es mucho más difícil que el resto de los problemas que tenemos en microbiología con respecto a la resistencia, listo. Entonces, lo cierto es que con el, hay una cosa que hemos debatido mucho, más que todo desde el punto de vista filosófico, y es que los seres humanos son muy malos para percibir amenazas a mediano o largo plazo. Y yo creo que ustedes son súper conscientes de que los abuelos que dirigen el mundo, o sea, los presidentes de los países, les van a entregar a ustedes, no tanto a mí, pero a ustedes y a sus hijos les van a entregar un mundo vuelto mierda, y ustedes podrían empalar a sus abuelos y quemarlos, y creo que eso deberíamos hacerlo en 50 años, si no cambian el curso, porque desafortunadamente ellos en su mindset y en su forma de ver el mundo no perciben el cambio climático como una amenaza existencial. A mí la pandemia me importa un culo, el cambio climático es una cosa tremenda y peligrosísima, en función de lo que puede hacer es acabar realmente con toda la sociedad humana como la conocemos, que una pandemia no sería capaz de hacer eso. Entonces, de alguna forma, el problema de nuestros avances tecnológicos muchas veces es que nos ofrecen soluciones fáciles, y muchas veces esas soluciones fáciles nosotros no somos capaces de medir sus efectos a largo plazo. Entonces, primera frase clave que quiero que les quede presente es que de todo el arsenal médico con el que pueden trabajar, con el que podemos trabajar los médicos, el único elemento del arsenal médico que su uso presente determina la posibilidad de su uso futuro son los antibióticos. ¿Por qué? Porque por más que usted utilice gasas o ponga yesos, usted va a poder seguir utilizando gasas y yesos en 100 años. Pero si usted no hace un manejo adecuado de antibióticos, los médicos, muy seguramente, a nivel local y también a nivel macro, van a tener una serie de problemas graves. La OMS, antes de la pandemia, calculó que para el año 2050 van a estar muriendo más personas de infecciones por gérmenes multidrogores resistentes que por cáncer. Hagan que esa idea les cale en la cabeza. Imagínense esa transición que tendríamos. ¿Se acuerdan, muchachos, que una de las cosas que vimos al inicio del curso es, observen cómo el ser humano, gracias a las vacunas, antibióticos, salud pública, saludabilidad, agua potable y comida, logró salir de ese proceso tan duro que teníamos de estarnos pegando con los microorganismos todo el tiempo y hacer que nuestra población fuera a un nivel más bajo y que no pudiéramos tener este tipo de aglomeraciones que vemos en estas imágenes? Y desgraciadamente, en esos procesos de cambio, muchas veces no se entiende el peligro que hay con perder uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en un mundo sin una vacuna. Entonces, imagínense el mundo sin antibióticos. Y habíamos visto cómo ese proceso demográfico e histórico había causado que la mayor cantidad de muertes ahorita sean por otras cosas que no son infecciosas. De hecho, es muy chistoso. No lees los textos de los infectólogos y los comentarios de los infectólogos entre los años 50, 60, 70, y muchos decían la infectología se va a acabar. O sea, como va a ser todo tan fácil de tratar con un montón de antibióticos y no ha habido pandemias en tanto tiempo, pues la infectología va a desaparecer. Pues miren ustedes lo lejos que está de la realidad esto. Entonces, el problema, de alguna forma, es que quiero que miren esto, miren esta imagen. Esto no es un chiste, esto es una propaganda real. De 1950, 1945, 1950, donde le dicen pilas, vea, la penicilina le cura la gonorrea en cuatro horas. En ese entonces, la gonorrea y la sífilis eran una cosa dramática y tremenda, más que todo en ciertos grupos poblacionales que hacían uso, por ejemplo, de trabajadoras o trabajadores sexuales, entonces había mucha prevalencia, por ejemplo, de los militares, etcétera, etcétera. Entonces, miren ustedes la promesa de esto. O sea, miren, el afiche es claro en vender una promesa fácil. Esta enfermedad, esta cosa tan compleja, con esta cosa nueva, yo se la curo en cuatro horas. Entonces, de alguna forma, tenemos una fiesta de antibióticos que lleva 70 años, y es de esas fiestas, yo sé que muchos han tenido una de esas fiestas donde usted se teletransporta porque tomó tanto que en un momento dado apareció en otro lado y en este tema con los antibióticos es que como nosotros no somos capaces de leer los riesgos que tenemos a mediano o largo plazo, hay por ejemplo, alguien cita un ejemplo antropológico muy interesante de los humanos en el paleolítico mataron a todos los mamuts porque el tiempo de vida de un mamut era muy superior al tiempo de vida de un humano, entonces ellos no eran capaces de mesurar de que matar a un mamut era quitar 70 años de vida y obviamente llevaron a acabar toda la especie. Entonces, en esto mismo estamos viendo lo mismo. ¿Qué importa tomarme esta penicilina o esta moxicilina para bajar la fiebre o que la van a vivir, muchachos? Espero que se acuerden de mí cuando hagan esa cagada en el hospital. No sé qué tiene este paciente, le voy a montar un antibiótico por si las moscas. Eso es esto que ustedes están viendo aquí para terminar nosotros después de esa fiesta amarrados en un desierto con un payaso muerto y un gallinazo al lado. Esa es la realidad. ¿Y qué putas pasó entonces en estos 70 años? Entonces, ¿qué hacen las bacterias la mayor amenaza en resistencia a dos elementos? Su ecología y su genética. Y obviamente cuando hablamos de ecología y genética estamos hablando de fondo de evolución y ustedes han visto que se hace un leitmotiv en todo este curso, hemos hablado muchísimo de ese tema. Entonces, la resistencia a los antibióticos es extremadamente antigua, ¿sí? Hay que entender, muchachos, que coja el concepto de biomasa. ¿Qué es biomasa? Escoja todos los seres vivos, vuélvalos una pelota de carne y de vida y peces. Esa es la biomasa, ¿sí? Pues para que me lo entiendan así muy prosaico. Si usted coge toda la biomasa del planeta, coge todo ese con humanos y todo y hace una albóndiga de seres vivos, el 60% de esa albóndiga son bacterias. O sea, nosotros simplemente somos una evolución de ese mundo bacteriano muy curioso y que hace unas cosas muy increíbles, pero el mundo le pertenece a ellas. Entonces, en el mundo hay 10 a la 30 bacterias. La vasta mayoría no son patogénicas. O sea, están en el entorno, haciendo los ciclos, ayudando a los hongos, evitando los virus, interactuando con otras bacterias, ¿sí? Y entonces, ellos están en todos los ecosistemas, pero en todos es en todos. Si usted encuentra un ecosistema que ya no tiene vidas porque no hay bacterias, la base es que haya, por lo menos, esa vida microbiana, arqueobacterias o bacterias verdaderas y ya de ahí en adelante se establecen todos los ecosistemas. Y, por ejemplo, los genes que codifican lo que ahora conocemos como las beta-lactamasas de espectro extendido, esas beta-lactamasas de espectro extendido son enzimas que degradan antibióticos en gran negativos. Acuérdense, las dos membranitas, esas enzimas se hacen ahí en el espacio periplásmico que apenas entra una molécula antibiótico beta-lactamico, ¡pum!, la degrada. Miren que esas moléculas existen hace entre 2.400 millones de años a 300 millones de años. Entonces, usted se pone a pensar y usted dice, venga, entonces eso quiere decir que los antibióticos son extremadamente antiguos, los antibióticos son bastante antiguos en términos biológicos, ¿sí? O sea, los antibióticos no fue que Fleming se los inventó y las bacterias, ¡oh, por Dios, aparecieron los antibióticos! No, eso llevaba muchísimo tiempo. Y, obviamente, ahí empiezan a entender que, yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, las serpientes tienen anticuerpos contra sus propios venenos, ¿sí? Por el riesgo de tener estas sustancias tóxicas. Entonces, las bacterias, ya por esto que vemos, tenemos claro que las bacterias han usado antibióticos desde que existen prácticamente, y que, obviamente, las bacterias, para poder sobrevivir a esos antibióticos que producen mis amigas, mis hermanas, o yo mismo, pues necesito algún antídoto para no morir con esas moléculas. Y esto es lo cierto y es lo curioso. Los antibióticos en la naturaleza, como las producen las bacterias en los años, yo, por ejemplo, cojo una muestra de tierra y hago un análisis metagenómico y empiezo a hacer análisis más profundos de biología celular de una sola célula, encuentro una realidad bien interesante, y es lo siguiente, las concentraciones, la cantidad de antibióticos que botan las bacterias en estos contextos son mínimas, porque uno diría, para yo matar a mi hermana que está acá, necesito crear una cantidad tan grande de anticuerpos que cause que esos anticuerpos de alguna forma, perdón, que cause que esos antibióticos, perdón, estén en una concentración que destruyan la pared, pero no sé que los betalactámicos actúan sobre la pared, sobre las uniones de transpeptilización, ¿sí? el cemento, que lo hemos hablado, entonces yo no puedo con una sola molécula, una o dos moléculas tratar de afectar la biología de una bacteria, necesito bastas cantidades, entonces lo que se encuentra en las colonias naturales en los ecosistemas bacterianos es que los antibióticos se producen en demasiado baja cantidad, entonces uno se podría pensar, venga, ¿cuál es entonces la función de estos antibióticos? ¿Para qué sirven? Y la función parece es que son moléculas de señalización, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos del quorum sensing y todo eso? Porque muchas veces cuando uno consigue una bacteria lo ve como un ser entre comillas completamente individualista, incluso que solamente entre comillas piensa en sí mismo y entonces si hay un sustrato alimenticio crece y crece y crece y crece y crece. Esa es nuestra aproximación a las bacterias desde el cultivo, que es poner una sola bacteria en un medio de cultivo que además es muy pertenecido para el crecimiento de la misma y hasta lo que hace es hacer un crecimiento exponencial como nosotros en el planeta, ¿sí? Pero entonces cuando ya lo vemos en la naturaleza los ecosistemas microbianos son tan complejos que muchas veces probablemente se necesiten señales para decir ¡ay, usted calma! Deje de crecer y estas otras necesitamos que crezcan más. Entonces muchas veces es moléculas de señalización entre bacterias más allá de que las bacterias lo utilizan para matar a otras. Pero el tema es que esas sustancias son tan tóxicas porque destruyen la pared bacteriana pues que se necesitan antídotos para no morir en el intento. Entonces estos son dos artículos re bonitos son de una página al que le gusten estas ñañadas tómele pantallazo y se los lee que son bien interesantes y bien bonitos que son dos de la doctora Vanessa Acosta ella pues es ¿qué pasó? ¿no se pudo? no, se nada después hablamos es una investigadora que hizo además un proyecto muy interesante y era tratar de encontrar la resistencia antibiótica en ecosistemas perdidos que no tuvieran nada que ver con los humanos o sea que no estuvieran contaminados por nuestros 70 años de antibióticos entonces ya lo que hizo va a ser secuenciación genómica de dos sitios entonces ahí están dos estudios distintos uno en cuevas aisladas en Siberia donde son unas bolsas de agua unas cuevas que están aisladas del mundo hace miles de años ¿sí? probablemente 30 o 20 mil años y allá llegaron hasta esas cuevas y tomaron muestras de allí y encontraron una gran variedad de microorganismos lo interesante esto es que son microorganismos que no han sido modificados por la presencia de los antibióticos contemporáneos aparte de eso también en la tundra creo que también en Siberia donde en los estratos se van acumulando diferentes microorganismos y allí entonces también se puede analizar lo que había en el pasado de este grupo de microbios entonces aquí es donde empieza el tema preocupante ¿sí? miren ustedes vuelvo y repito el concepto son microorganismos que han estado alejados de cualquier conexión con el humano por más de 30 mil años ¿sí? y miren ustedes que si vemos el número de aislamientos hay algunos que el promedio es ser resistente a 7 antibióticos y hay algunos que tienen resistencia a 15 antibióticos distintos entonces ya ha entrado uno y se ve pucha los antibióticos son moléculas naturales son conocidas en la naturaleza son de amplio uso por los microorganismos y nosotros lo que estamos haciendo es aprovechar algo que ya tienen las bacterias para usarla en contra de ellas entonces lo que vemos acá grande es si yo tengo por ejemplo resistencia de aptomicina ¿a cuántos otros antibióticos tengo? si tengo fosfomicina ¿a cuántos otros antibióticos tengo? quiero que analicen este la ciprofloxacina este hace parte de las fluoroquinolonas este es un antibiótico que es genotóxico y además es sintético o sea ya las fluoroquinolonas como tal se produjeron pues ya de mitad desde este siglo en adelante entonces son relativamente nuevas y miren ustedes que si yo tengo resistencia a ciprofloxacina no tengo tantas resistencias cruzadas con otros antibióticos ¿sí? en cambio hay otros donde tengo por ejemplo de aptomicina usted tiene resistencia con un montón de cosas allí entonces esto nos habla precisamente que algunas moléculas que son desconocidas en general para las bacterias y que deberíamos estarlas cuidando muchísimo y ciprofloxacina es un antibiótico que se ha abusado de forma masiva y de forma desordenada durante mucho tiempo y pues que eso ha llevado a consecuencias pues de resistencia importantes ¿quién recuerda si alguien de pronto tiene anotado en dónde actúan las quinolonas? ojo que eso no tiene nada que ver con el ribosomo profe me repites la pregunta porfa que las quinolonas las fluoroquinolonas ¿en qué parte de la bacteria actúan? ¿en qué molécula? la girasa y la girasa la topisomirasa muy bien las topisomirasa y las girasas porque vimos que el maldito cromosoma de las bacterias era cerrado entonces si yo lo estiro para poder hacer la transcripción lo reviento entonces ellas necesitan poder hacer esos cortecitos entonces el tema con las quinolonas es que son genotóxicos entonces además es un antibiótico que no lo conocen mucho las bacterias ¿sí? pero además el problema es que al ser genotóxica induzó resistencia entonces es una parábola bien interesante de ese antibiótico y era lo que les decía ahorita vean ustedes de los estratos hasta donde les tocó bajar en metros para poder encontrar pues estos microorganismos y en las cuevas y bueno todo eso entonces casi que como si fuera broma en el año 2008 miren ustedes el título lo dice todo o sea hemos producido un desequilibrio tan grande en los ecosistemas microbianos botando antibióticos a gran escala que ya hay bacterias que subsisten con antibióticos o sea ¿qué es lo que hacen? aquí cogen una placa de Petri o un medio pues de cultivo lo que sea no tienen ningún nutriente para esa bacteria le echan el antibiótico o sea es agua con antibiótico y la bacteria crece así es su fuente de carbón ¿sí? entonces esto habla pues precisamente primero el hecho de que los antibióticos al ser muchas moléculas naturales pues están metidas dentro del metabólogo de las bacterias entonces son fácilmente consumibles de aquí entonces tanto del estudio de la doctora Da Costa como de este estudio sale un concepto muy interesante que espero que anoten por ahí que es el resistoma ¿sí? el resistoma es el conjunto de genes de resistencia antibiótica presentes en los ambientes humanos y no humanos en todo el globo entonces cuando yo lanzo un antibiótico al mercado lo primero que tengo que hacer es buscar su resistencia en el resistoma entonces por eso ha tomado mucha mucha prelación y mucha importancia hacer estudios moleculares sobre por ejemplo bacterias del suelo bacterias de sitios exóticos del fondo del mar para mirar precisamente ese resistoma ¿sí? Entra streptomyces cuando ustedes leen mises ¿a qué les suena? miselios hongos ¿sí o qué? pero usted lee streptomyces venga eso no es una bacteria entonces para mí esta es la bacteria más fascinante que existe esta es una bacteria que tiene un comportamiento multicelular y si ustedes ven aquí en la imagen ¿qué es esto que estamos viendo acá? ¿a qué les parece esto? a una ifa pues eso exacto este maldito filamenta entonces vamos haciendo algunas comparaciones streptomyces y todo el grupo de streptomyces son las únicas bacterias que han llegado a un grado de organización que parecen multicelulares primer punto segundo punto tienen el genoma más complejo de todas las bacterias el genoma el tamaño del genoma de las bacterias en tamaño de número de letras más o menos oscila entre más o menos entre 2 millones de letras a 4 millones de letras streptomyces tiene 11 millones de letras en su genoma o sea tiene el mismo número de letras que un genoma de un eucariota chiquito ¿sí? para que lo tengan lo vean en contexto y miren ustedes esta colonia en este medio cultivo vean ustedes esto esto es precisamente las proyecciones los filamentos que hace que la bacteria invada el sustrato esto de oh por dios hay una bacteria que se parece a un hongo lo vamos a ver ya reflejado en la clínica cuando hablemos de un hongo de una patología perdón subcutánea ven que hasta ahorita hemos hablado de micosis superficial esta ya es una patología subcutánea y esa patología subcutánea lo que vemos allí es la posibilidad de que haya etiología de hongos o etiología de bacterias pero claro cuando ponían a crecer como vean filamentos y la forma de las colonias pues al inicio fue muy difícil diferenciarlos ya sabemos que es una patología que se ve igualita pero que puede ser producida por bacterias que filamentan o por los hongos que por definición finalmente eso lo vamos a ver el famoso misetón ¿sí? entonces volvamos a streptomises streptomises sí puede causar enfermedades en humanos pero realmente lo que importa de streptomises es que por su genoma tan complejo es prácticamente una fábrica de productos químicos y lo que parece que hace streptomises en su nicho o sea en su función biológica y en el hábitat natural en el que está es modular las colonias y ecosistemas de bacterias si usted ve una E. coli o un estafilo ellos están creciendo solitos se mandan señales como para coordinar cositas consigo mismo que son las señales de quórum y me imagino que tendrán otras interacciones que todavía no hemos descubierto muy bien con otros grupos bacterianos ¿sí? pero lo que vemos con streptomises es que es una bacteria muy compleja que lo que permite es como si fuera una especie de bosque que va definiendo ella misma entre comillas va definiendo dónde van los árboles dónde van los arbustos dónde van los animales ¿sí? ¿cómo lo hacen? muchachos a través de antibióticos ¿sí? a través de antibióticos entonces les pongo un ejemplo esta colonia que ustedes están viendo acá aquí vamos a hacer de cuenta que es líquido aquí hay agua es un charco y acá está completamente seco entonces pregunta si yo soy streptomises el patrón de los de las bacterias y si yo tengo aquí un charquito yo mejor dejaría que crecieran ahí ¿qué gran positivas o gran negativas? negativas negativas si voy a seleccionar gran negativas voy a producir antibióticos ¿contra quiénes? contra gran positivas y a la inversa si estoy acá y necesito favorecer las bacterias que sepan tolerar la desecación pues lo que hago es matar todos los gran negativos y permitir que aquí prosperen los gran positivos entonces streptomises que parece un ojo y no lo es se vuelve como una especie de organismo supra digamoslo pues sí multicelular en lo que se convierte es como una especie de de gerente o de cano de todo el consorcio microbiano que hay allí entonces compartiendo hábitat con ellos streptomises es una bacteria propia de las tierras y de hecho si usted tiene un cultivo de streptomises huele a tierra huele como como a suelo que usted ha removido ese es el olor típico de streptomises ¿sí? entonces uno dice bueno ¿y cuál es la importancia de esto muchachos? vean esa hijueputa lista miren esa lista muchachos desde la penicilina formas de penicilina que salen yo sé de un hongo y de ahí para arriba arranque miren todas las cosas que han sacado los streptomises streptomisina cefalosporinas bacitracina nitrofurantoína polimixina ¿se acuerdan de la polimixina? ¿verdad? la cloranfenicol tetraciclina mistatina o sea contra hongos que lo mencionamos isoniazida contra tuberculosis eritromicina o macróleo de esos que actúan ahí sobre el sobre el ribosoma vancomicina ladrillo defectuoso viene de streptomises rifampicina ¿sí? canamicina un amino glucosio ácido fucídico para infecciones superficiales nalivíxico la primera quinolona ¿sí? pero miren que es sintético o sea de un precursor de streptomises se sacó finalmente el ácido nalivíxico y después el ácido nalivíxico llegó la ciprofloxacina que hablamos ahorita fosfomicina que es de que este también inhibe la la pared bacteriana trimetropin inhibe la síntesis de ácido fólico upirocina que actúa también ahí sobre la pared linezolid que inhibe la subunidad ribosomal daptomicina que es un glicoglipopéptido ¿sí? entonces si ustedes suman muchachos streptomises es responsable del 70% de los antibióticos ¿qué opinan ustedes de eso muchachos? ¿cuál es el riesgo ahí? solo con lo que les he hablado yo sé que no han leído nada del tema ¿qué opinan ustedes de eso? que el 70% de nuestros antibióticos salgan de ahí ¿qué riesgo sale ahí? pues muy cerca del 100% ¿qué ibas a decir? una chica iba a hablar ¿qué ibas a decir? que todo sale como del mismo lado entonces que sería como más fácil coger resistencia a todos claro porque volvemos a lo mismo streptomises es como una culebra si yo tengo el antibiótico necesito tener ¿qué también? el gen de resistencia entonces que ahorita ya vamos a hablar de esa otra parte desgraciadamente uno de esos genes usted lo monta en un plasmio en un virus y se fue y ya una cosa que estaba en la tierra que no tiene nada que ver con el hospital que nada que nada pues finalmente llega a los ambientes hospitalarios gracias a lo que vamos a ver ahorita que es la tragedia de esto que son los mecanismos de transmisión horizontal entonces de hecho ¿sí? cuéntame tú dijiste que ellos o sea que como tienen gram negativas en el charquito pues en ese que nos dijiste producen antibióticos contra las gram positivas sí o sea toda esa lista de antibióticos es para gram positivos no, no, no ahí hay de todo mira ahí hay antimicóticos ¿sí? hay contra gram positivos hay contra gram negativos y hay de amplio espectro o sea que matan los dos tremendo o sea es una cosa o sea ese streptomyces tiene antibióticos para todos para hongos para para cicloserina ah bueno ya ya por ejemplo peguen peguen una miradita ahí los que tengan a la mami busquen qué cicloserina para qué sirve la cicloserina busquen los usos de la cicloserina pero igual para todos con los entonces imagínense contra micobacterias contra bacterias gram positivas contra bacterias gram negativas contra hongos y algunos de estos sirven contra parásitos pero igual casi todas las bacterias son producen también antibióticos ¿cierto? no todas por eso es que esta es muy importante de streptomyces y la razón allí subyace en el genoma ¿sí? el genoma es tan grande que tiene toda esa posibilidad de elementos químicos porque tiene un montón de genes y no la verdad las que nos atacan a nosotros no producen antibióticos la verdad la mayoría de las que producen antibióticos se necesitan es bacterias ambientales porque mira cuando tú estás en un hospedero cuando tú eres una bacteria que está constantemente montándose en un organismo vivo no importa que sea humano cualquiera esos son unos ambientes muy restrictivos entonces por ejemplo si yo necesito vivir dentro de un humano necesito tolerar los macrófagos si logro tolerar los macrófagos puedo ir allí en cambio las bacterias de vida libre ¿sí? están expuestas a muchos muchas noxias posibles les llega la levadura les llega la meba pueden pasar por el tracto digestivo de un animal las plantas los hongos ambientales producen sustancias químicas entonces generalmente todas estas bacterias miren miren que acá y aquí dice la especie que produce miren que uno son especies que uno no ve en la clínica no ve en los libros generalmente entonces no generalmente las bacterias normales que nos atacan a nosotros que vamos a ver de aquí en adelante un montón no producen estos antibióticos ¿listo? o sea esa no nos ataca a nosotros ¿cierto? es que no me acuerdo si dijiste sí pacientes inmunodeprimidos muchachos estreptomises puede producir infecciones tremendas subcutáneas y sistémicas en pacientes inmunodeprimidos de hecho sí hay un caso que nosotros que hemos reportado de una de una cosa que se llama un empiema necesitatis que es un empiema un empiema es una infección purulenta del espacio pleural que en este caso es tan severa que se come la pared torácica y vimos precisamente un empiema necesitatis en un paciente con una papilomatosis laringe recurrente que hacía neumonías cada mes o sea ese muchacho era una fábrica de neumonías y finalmente por lo complejas y como se le fue dañando el pulmón le creció un estreptomises y el estreptomises más otro grupo de bacterias se le comió la pared del tórax y se murió de eso ya después en el reporte de casos está hasta ahí pero después se descubrió que en el empiema torácico tenía además un cáncer no sé el caso ahí lo tenemos reportado está en acta médica colombiana está publicado por Salazar Hernández y una colaboradora de nosotros una médica entonces mira que ese es un caso donde estreptomises puede producir rana pero no es lo común o sea esto es de hecho sé que si yo cojo ya a Diego Sánchez el infectólogo y le digo parche ¿qué hacemos con este estreptomises tatatatamigo luego déjenme leer que esto es más bien exótico entonces es generalmente un tema para infectólogos porque lo que les digo como viven en la tierra casi no tiene adaptaciones para vivir en el humano ella está ahí en la tierra peleando con peleando y modulando a todos los otros microbios entonces ese es un mucho real entonces para que se le monte a uno uno tiene que tener la inmunidad de una arepa no inmunidad entonces miren que los antimicrobianos nosotros los utilizamos a cuatro manos en los animales lo utilizamos en humanos nosotros nos automedicamos ¿sí? nuestras excretas van a llegar entonces al entorno ¿sí? porque como les he mencionado muchas veces en este tema uno se olvida de sus propias excretas no va a ser la cadena ni le importa a dónde llega esas aguas llenas de antibióticos y de bacterias que ya toleran esos antibióticos o los resisten llegan entonces al entorno y empiezan entonces a haber una serie de cosas muy interesantes por ejemplo del entorno se utilizan aguas de riego que llegan entonces a nuestra comida nuestra comida tiene trazas de antibióticos o genes de resistencia que pueden ser ingeridos por los animales etcétera y de los animales se saca la comida que llega a nosotros miren que es un ciclo pues infinito e interminable que uno lo pudiera incluso complicar más como lo ven ustedes en esta imagen y lo cierto es que en términos de usos de antibióticos más o menos el 70% de antibióticos se utilizan en aplicaciones agropecuarias o sea para ali animales y de pronto si alguno de ustedes tiene una finca de producción animal la cosa es económica nosotros hemos tenido muchos acercamientos con veterinarios en este punto y de hecho con nuestros aliados de mascotas hicimos el primer simposio de resistencia antibiótica en pequeños animales uno de los faltantes aquí era la producción animal alguna vez cuando discutíamos con uno de estos veterinarios nos decían sino el tema es eminentemente económico si usted tiene una porqueriza con cerditos los tiene muy bien tenidos las mamás cerditos sacan cerditos chanchitos todos están allí asinaditos junticos y todo eso hay una cefalosporina de tercera generación que se llama loxfendasol si usted no le da esa cefalosporina o el certioforma no recuerdo cuál de esas dos es de uso veterinario exclusivo usted le tiene que dar a todos los cerdos y a las mamás les tiene que dar ese antibiótico apenas para ir a los cerdos cuál es la causa para que no hagan neumonía si usted se pone yo voy a cuidar la naturaleza y no voy a tirar tanto antibióticos al entorno usted no utiliza ese antibiótico y se le mueren entre el 15 y el 20% de los chanchitos entonces miren con lo que ustedes ya saben la cadena de eventos nosotros para producir comida barata para producir cerdos en cantidades industriales necesitamos tener los asinados eso es un factor de riesgo para todas las enfermedades infecciosas y entonces cuando nacen los tenemos que exponer a un antibiótico para poder tener cerdo barato a pesar y volvemos otra vez a lo mismo nuestra incapacidad de mirar las amenazas a largo plazo entonces esos antibióticos contribuyen de forma sustancial al resistoma que ya ustedes conocen el concepto listo me gusta este porque no no importa la molécula y me encanta porque es así como conceptual sino como hacen las bacterias para poder tolerar un antibiótico entonces lo primero es que pasa con una con una como funcionan los antibióticos en el contexto de una bacteria aquí no importa que sea un ribosoma o que sea las proteínas unidoras de penicilina que son las que hacen la transpeptilización en la pared no importa el sentido es la bacteria tiene un gen que produce una proteína esa proteína tiene una función los humanos descubren un antibiótico que no nos hace efecto a nosotros es un tóxico selectivo que se pega esa proteína si si la bacteria es susceptible esta proteína deja de funcionar y la bacteria se jode estamos tratando de atacar lo esencial que además es distante en términos filogenéticos de nosotros entonces que como pueden las bacterias protegerse de esos antibióticos la primera y la más fácil X-Evolution Baby usted tiene un gen hace una mutación de una eléctrica que ustedes van a ir viendo eso en biología molecular y en genética entonces se cambia una A por una C una T por una A lo que sea hay una mutación y eso produce un alelo mutante una variante pues de esa proteína mutante y a lo mejor esa variante ya no tiene ninguna afinidad ¿sí? por ese por ese antibiótico pues al tener esa mutación se pierde la afinidad y miren que solamente se tuvo que cambiar una letra y nosotros vimos de que eso es probable nosotros necesitamos un cultivo de bacterias de 10 a la 7 o 10 a la 8 y una de esas va a ser una mutación entonces entre todas esas mutaciones que hay allí pues alguna puede ser justo la que se requiere y el antibiótico lo que hace es un proceso de selección elimina todos los otros microorganismos queda el mutante el mutante prospera la otra que se puede hacer es tratar de proteger el sitio de acción del antibiótico y este es bien interesante porque este produce entonces un efecto de clase o sea yo paro el sitio de acción del antibiótico y lo que hago es que se vuelve no resistente a una molécula sino que se vuelve resistente a toda la clase eso puede ocurrir por ejemplo con moléculas que lo que hacen es metilar o modificar la diana le producen un efecto de metilación por ejemplo en el ARN vivosomal y no se va a pegar ninguna minoblicosida por ponerles un ejemplo entonces yo puedo mutar el sitio donde actúa el antibiótico o protegerlo con una molécula o con algún cambio pues que no parte desde la secuencia inicial de ADN listo ¿cuáles son las otras? la inactivación por hidrolisis ¿cuáles creen ustedes de cuál estamos hablando aquí? de el antibiótico entra y llega una enzima y degrada el antibiótico ¿cuáles serían estas? ¿cuáles sonan estos? aquí antibióticos que le hemos hablado ya varios los betalactámicos los que matan pared y esto que ustedes están viendo aquí son las famosas betalactamazos entonces repasemos ahí tenemos un gen que hace la enzima que produce la pared ¿sí? o sea las PVP la bacteria produce enzimas en función de por ejemplo si voy a crecer y voy a hacer fisión binaria pues necesito más enzimas que hacen pared finalmente la pared de las bacterias es una molécula dinámica o sea por un lado se está quemando y por el otro lado se está construyendo o sea que hay betalactamazos todo el tiempo entonces el antibiótico entra al espacio periplásmico en las gram negativas o actúa directamente pues allá en la pared en las gram positivas afecta la enzima se inhibe la síntesis de pared y lo que hace es que la pared de la bacteria se empieza a destruir si la bacteria alcanza a reaccionar como uy mal pero se me está acabando la pared lo que hace es que gracias a los precursores de pared dañada que empiezan a entrar dentro de la célula activa otro gen miren que aquí estamos miren que en el otro ejemplo estábamos hablando un gen que produce la proteína donde actúa el antibiótico yo protejo ahí el tema es solo con ese gen cuando estamos hablando de inactivación por hidrólisis hay que tener en cuenta el gen de la proteína llena del antibiótico y además esa otra cosa que hidroliza el antibiótico entonces acá tenemos el gen de la pvp y acá tenemos el gen de la beta-lactamasa entonces pregunta muchachos ¿qué pasa si una bacteria se empieza a llenar de beta-lactamasa? se vuelve multidrogo resistente o por lo menos puede adquirir una enzima que lo vuelve resistente a toda la clase es por ejemplo lo que ocurre con las carbapenemasas las enzimas que degradan meropenem esos antibióticos de última generación entonces degradan el antibiótico y finalmente no pueden hacer nada y la bacteria sigue tranquila y común y corriente otra que puede hacer es modificar el antibiótico que es lo que producen las enzimas modificadoras de aminoblicosidos ponen el aminoblicosido le ponen moléculas al lado y listo ya no pueden interactuar con la proteína entonces básicamente allí pues estos son como los más relevantes ¿puedes volver a explicarle en activación por hidrólisis? ya, 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 ya claro que sí voy a explicarlo de otra forma para que me entiendan los antibióticos ¿sí? y aquí vamos a hablar específico o sea bien, bien, bien fuerte sobre betalactánicos o sea los antibióticos que dañan la pared de las bacterias entonces estos betalactánicos lo que hacen es inhibir la reacción de transpertización o sea los ladrillos quedan sin cemento ¿sí? entonces esas moléculas esos antibióticos pueden ser hidrolizados o sea rotos y lo van a ver ustedes en fármaco lo que hace es que rompe el anillo betalactámico que es el sitio de acción allí donde va el hijo de la enzima que produce la pared entonces lo que se hace allí la resistencia es que algunas bacterias o sea que tengan el gen de entrantos por ejemplo estreptomises tiene betalactamases para poder tolerar cuando aparezcan betalactámicos en el entorno pero por ejemplo estafilococoabrus y el cericha coli las versiones originales antes de Fleming ninguna tenía betalactamasa eso no existía dentro de una coli ni dentro de una estafilococoabrus ¿qué fue lo que pasó? por los mecanismos que ya vamos a entrar a ver uno de estos genes que produce una enzima que degrada ese antibiótico se involucró en el material genético de esa bacteria como plasmio o directamente fue y se metió allá al fondo en el cromosoma bacteriano entonces aquí estamos hablando por ejemplo miren ustedes lo que puede pasar yo puedo tener una bacteria que tenga una mutación entonces disminuye la afinidad por el antibiótico la proteína está mutada y además produce una enzima que degrada el antibiótico entonces imagínense el alto grado de resistencia que puede tener esta bacteria ¿sí? entonces a lo que nos referimos por hidrólisis es que hay una enzima por un gen aparte del gen diána que va a producir una enzima que degrada el antibiótico lo rompe y lo vuelve inantiguo ¿sí? y cuál es el tema que una bacteria mute un gen esencial como un gen de pared es poco probable que coja ese gen de pared y se lo pase a otras bacterias pero estos genes de resistencia a las beta-lactamasas son súper fácil compartírselas entre bacterias de hecho cuando se están muriendo se agarran a dotar plasmios con beta-lactamasas es un poco altruista diciendo como bueno yo me voy a morir porque no alcancé a expresar la enzima pero ahí les dejo esto para que ustedes se puedan para que puedan sobrevivir o puedan tolerar el resto de las colonias o yo soy el chacho llegué aquí soy capaz de aguantar este antibiótico veas que plasmio se los doy a todos para que todos puedan hacer esa acción de enzima versus antibiótico ¿sí te quedó claro? sí, profesor sí igual si llegas a tener alguna duda cuando cojas lecturas o eso si tienes alguna duda me escribes y te respondo ¿listo? bueno entonces nosotros tenemos dos posibilidades los niveles de evolución microevolutivos que son esas mutaciones o sea yo tengo un gen le cambio una eléctrica la proteína se volvió un poquito chueca y ya no le pega el antibiótico breve ¿sí? y pues si tengo mutaciones de cambios pues puedo tener pequeñas inserciones o lesiones un pedacito del genoma se copió mal o lo que sea y entró acá y me creó una inserción o lesión entonces puede dañar por ejemplo una proteína completamente o producir un cambio sustancial en ella pero lo que realmente jode la evolución aquí que lo que realmente está metiendo en aprieto son los cambios macroevolutivos que tienen las bacterias las bacterias pueden tener grandes transposiciones de material nuclear perdón de material genético a grandes pedazos de ADN y eso puede llevar a grandes cambios en la morfología y pues en la en el fenotipo y en el genotipo de la bacteria entonces generalmente si nosotros tenemos cambios macroevolutivos nos volvemos un monstruo y nos morimos si o sea si un cigoto tiene una gran inversión de un cromoso machado se volvió se volvió un sangrado profuso en la mamá en cambio las bacterias tienen una tolerancia mayor a este tipo de mutaciones muchas veces con las mutaciones grandes se vuelven exmen o sea una mutación hace que una que una digamos un ser vivo X como un humano pues adquiera unos poderes entre comillas pues sobre humanos esto no 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 quiero entrar acá pues ya esto se los expliqué ya vimos la tasa de mutación las bacterias no es que muten más que nosotros pero como son mayores en número pues entonces siempre hay una mutante así que es capaz de torrear las cosas miren ustedes el tamaño de los genomas ¿sí? miren que los tamaños de las genomas el más chiquito es micoplasma genitalum que mide .5 millones o sea 500 mil pares de bases y aquí ya tenemos algunas bacterias que tienen un millón dos millones Echerichia coli cuatro millones es lo máximo campeón de esto estreptomises que es la bacteria pues más y miren ustedes esto con respecto al tamaño de los virus ¿sí? aquí tenemos un herpes virus y tomegalovirus miren 229 mil o sea un cuarto y millón y miren que la mayoría de las bacterias tienen alrededor de un millón de nucleótidos ¿sí? entonces la respuesta no es porque muten más ¿sí? entonces por ejemplo en tuberculosis tuberculosis no es capaz de recibir material exógeno y esto es de un estudio pues que estamos haciendo vemos las mutaciones son puros cambios en la letra entonces por ejemplo la C en la posición 94 del gen del gen INHA se cambia una serina por una alanina miren un cambiecito así y eso nos habla de 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 resistencias y eso es un cambio microevolutivo ahora lo que queremos ver es los mecanismos de transmisión horizontal esto es lo que finalizamos esta partecita entonces miren muchachos las bacterias su reproducción es clonal ¿sí? o sea de una célula madre van a salir dos células hijas y esas células hijas van a ser exactas igualitas a la mamá ¿en qué varían? pues que cada 10 a la 8 bacterias hay una que va a tener una mutación o sea tiene una tasa de mutación baja pero por números pueden llegar a evolucionar de forma muy interesante hasta ahí bien y de hecho los hongos que nos atacan a nosotros su reproducción es clonal ellos no pueden hacer anastomosis de IFA no tienen reproducción sexual dentro de nosotros entonces si un hongo de candia se vuelve resistente no necesariamente esto va a llevar a temas de resistencia severos en toda la colonia de microorganismos que no tiene fúngicos dentro del cuerpo esta se volvió resistente y ella es la chacha y es la duda pero no le pueden enseñar eso a nadie más el problema es estas señoras que son capaces de transmitirse material genético para que me entiendan entre un girasol y un elefante grupos taxonómicos bacterianos súper distantes y son capaces de transmitirse genes y ayudar esta imagen la vimos y ahora le vemos más sentido es que cuando nos metemos con una bacteria nos estamos metiendo con todas ¿por qué? porque digamos vamos a suponer que acá está el nicho de bacterias hospitalarias acá en este circulito ¿sí? E. coli está filo pseudomonas todas esas bacterias ¿sí? y acá en este nicho en este nicho restringido estamos usando antibióticos a 30 manos pero los pacientes hacen chichín los pacientes hacen popó y los antibióticos cuando están viejos se tiran a la basura entonces esas moléculas antibióticas van a llegar acá a todo el ambiente y van a seleccionar la bacteria de la tierra que nada tiene que ver con matar humanos y les llega el antibiótico en una concentración que normalmente no la están en el ambiente y van a decir aquí hay que hacer algo entonces libera un plasmio se lo pasa a otra bacteria pues no lo libera al entorno o sea se punta con esa bacteria se lo pasa y ese plasmio entonces lo que va a hacer es que le va a permitir a otra bacteria X tolerar ese antibiótico y entonces como la canción de los toreros muertos de mi agüita amarilla esa bacteria va a hacer toda una serie de ciclos se va a encontrar con otros microorganismos y en algún punto esa maldita le va a pasar eso a una que sí es capaz de atacar y vuelve entonces 10 años después el problema a este mismo hospital o a este mismo entorno entonces es básicamente eso y por eso hablamos de en las bacterias la evolución es en forma de red y cuando nos metemos con una nos metemos con todas ¿sí? entonces muchachos pilas con esta diapositiva súper clave ¿sí? esta es de las pocas esta clase es para que entiendan vainas cuando necesito que copien una cosa y la anoten se los voy a decir este es que les voy a preguntar así textual ¿qué es el genoma accesorio? ¿qué es el genoma central? ¿y qué es el pangenoma? ¿sí? entonces resulta de que nosotros tenemos una concepción de genoma basada en nosotros en lo que ustedes han aprendido en biología molecular de que uno tiene su material genético sus 3 mil sus 3.2 billones de pares de bases que uno tiene sus 21 cromos es que sus 21 cromosomas todos sus 46 cromosomas ¿sí? y que cuando alguno se copia además como en una trisomía por ejemplo hay serios problemas fenotípicos y todo lo que ustedes quieran pero nosotros en términos generales nosotros no tenemos grandes pérdidas de genoma ni grandes ganancias de genoma dentro de los eucariotas los únicos seres vivos que son capaces de hacer eso son las plantas las plantas muchas veces se hibrían de unas formas extrañas y antes tenían 4 eran diploides y pasaron a ser tetraploides o hexaploides o son súper complejas la genética de plantas es súper compleja la de nosotros no es que no sea compleja pero de alguna forma uno tiene la idea de que el genoma de un ser vivo es una cosa que no va a ir entran las bacterias muchachos resulta de que si yo cojo la E. coli del intestino y ustedes y la comparo con la E. coli de un alemán y de un japonés y de un africano y alguien que vive por ejemplo Micronesia y Polinesia pues voy a encontrar una cantidad de cosas que diferencian una de otra grandes diferencias genómicas entonces primera definición ¿qué es el genoma nuclear? es el conjunto de genes ¿sí? que tienen todos los individuos de una especie entonces uno dice eso es eso es lo que explica el concepto de E. coli de estafilo de Mycobacterium tuberculosis de Corinobacterium bacteria eso es 30, 40, 50, 60, 70 de genes que tiene toda la especie eso es E. coli y entonces ¿qué es lo otro? es el genoma accesorio el genoma accesorio son todos esos genes que puede tener un individuo de esa especie incluso una bacteria aislada de un paciente o del entorno del ambiente o donde sea y esos genes solamente los va a tener esa especie ¿sí? entonces muchas veces si nosotros tuviéramos todavía el concepto de especie como lo tenemos pues uno pensaría que E. coli es el 100% de su genoma y que la E. coli de un compañerito es igual a la E. coli no la E. coli del compañerito versus la E. coli del otro compañerito tienen ese genoma nuclear propio de todos pero va a tener unos genes que diferencian la E. coli que tiene el otro compañero y de hecho si yo tengo una E. coli en el intestino va a tener unos genes diferentes a la E. coli que tiene por ejemplo yo si fuera una niña y tengo una infección de vaso un área es una C. stifis que es súper común esa E. coli que es la E. coli uropatógena pues va a tener otra serie de cosas entonces ¿cómo quiero que entiendan esto? las bacterias que tienen estos genomas accesorios grandes son como carros de Lego usted tiene un modelo base una placa con unas rueditas y usted arranca a ponerle gallitos cositas entonces usted le pone los escuditos los misiles la cosa usted crea el carrito de la Barbie o el carrito de Barbie lo que quiera pero en el fondo en la base ese genoma nuclear es esa plancha con esas ruedas ¿sí? entonces los organismos que tienen una amplia capacidad de recibir genes del entorno ¿sí? o sea que tienen genomas accesorios muy grandes esos son genomas abiertos y los que tienen un genoma muy cerrado o sea que usted ve que entre todas las de la misma especie todas tienen casi los mismos genes y son unas pequeñas diferencias si hablamos de que son genomas cerrados la sumatoria del genoma central más el genoma accesorio es lo que denominamos el pangenoma entonces generalmente los pangenomas son masivos por ejemplo creo que el pangenoma de E.coli van 21 millones de pares de bases o sea todos los genes accesorios del mundo de todo el repertorio de genes decimos E.coli tiene el potencial de tener todos estos genes ese es un pangenoma este es un concepto más nuestro en bioinformática para poder entender todo el acervo genético que tiene una especie entonces ahora sí muchachos les hago la pregunta ¿quién tiene más riesgo de resistencia antibiótica? ¿las bacterias cerradas o abiertas? abiertas abiertas y aquí hay un caso del mundo que tenemos de salud pública es por esas malditas bacterias con genoma abierto y les voy a poner dos ejemplos súper concretos sífilis la bacteria de la sífilis sí treponema pallidum es una bacteria con un genoma cerradísimo esa hipotuta no le gusta ni plasmidos ni virus ni nada es su genoma y así se reproduce clonalmente pregunta ¿con qué se trata sífilis? se trata con penicilina con la penicilina de Fleming de 1928 y la que se desarrolló después en el 45 o sea la penicilina original de Bandai entonces uno se diría venga si llevamos utilizando si llevamos utilizando penicilina para sífilis ¿por qué no ha desarrollado resistencia? no ha notado la presión selectiva tan fuerte de destruir en la pared ha hecho que no todavía no se cree una clonada que sea capaz de tolerar ese problema ¿sí? y comparen por ejemplo cuál es la otra bacteria que vimos que se trataba mucho pero era en los años 40 la gonorrea mediceria gonorrea ¿y qué vieron ustedes? ¿en cuánto tiempo penicilina ha curado la gonorrea? en 4 horas 4 horas 4 horas si en este momento ustedes les da gonorrea espero que nunca les dé gonorrea pero si les llega la gonorrea ustedes se chusan con penicilina y les cuento que neisseria gonorrea va a ser gárgaras con la penicilina le va a importar un carajo ¿y por qué? porque neisseria gonorrea le encanta tragar genes de otros lados por múltiples mecanismos por plasmios por virus y es capaz incluso de coger genoma tirado en el entorno y meterlo dentro de la célula y volverlo funcional entonces la dificultad es muy grande miren en una bacteria de transmisión sexual es que antes era lo bonito antes le vendrían a uno vea con una inyección de penicilina le curamos la gonorrea y le curamos la sífilis entonces miren ustedes la importancia de tener un genoma cerrado y el impacto que tiene eso en la terapia antibiótica ya vamos a ver por ejemplo ¿se acuerdan de CRISP? ¿quién me recuerda que es CRISP? pero la memoria hemorológica de la bacteria estamos ñoños en bacteriología pero CRISP para el resto de la gente son las enzimas para terapia génica que muy seguramente les va a tocar a ustedes aprender de eso en unos años ¿qué pasa muchachos? las bacterias que tienen un CRISP defectuoso o sea que que de alguna forma no es capaz de tener como tantos ustedes que creen ¿tiene más resistencia o menos resistencia? tener un CRISP defectuoso menos más resistencia ¿cómo les parece? ¿por qué? porque no va a ser capaz de aguantar los embates de diferentes fagos y no va a ser tan poco permisivo en material acuérdense que CRISP lo que hace es como marica aquí aparecieron cosas genéticas que no son mías venga yo las de grado entonces si usted tiene un CRISP defectuoso y por alguna razón hubo una infección viral no lítica o sea la bacteria entra en estado de lisogenia pues muy seguramente ese gen de resistencia se va a poder integrar el cromosoma de forma fácil entonces ahí ya tenemos dos elementos interesantes que vamos uniendo cositas con lo que hemos visto las bacterias que tienen no tienen CRISP o tienen un CRISP muy defectuoso generalmente tienen más riesgo de resistencia y generalmente tienen genomas obviamente accesorios más grandes y las bacterias que tienen los genomas cerrados ¿sí? los genomas cerrados son bacterias que tienen menos riesgo de resistencia por adquisición de genes porque entonces muchachos Mycobacterium tuberculosis ¿sí? es una bacteria tan compleja y tan jodida Mycobacterium tuberculosis no hace transmisión horizontal gente no recibe plasma o sea se ha logrado comprobar en el laboratorio algunos elementos de transmisión horizontal pues esa bacteria se dedicó a ella solita y ella fece solita como es toda la resistencia a Mycobacterium tuberculosis que es peligrosísima no la vamos a suplazar es muy muy complicada puras mutaciones yo por ejemplo que hago en los estudios genómicos con los pacientes lo que hacemos es que buscamos en esos genomas cuáles son los genes que tienen mutaciones puntuales cuando cambió una A por una C y eso como impacta en la secuencia de Mycobacterium listo entonces muchachos es fundamental este 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 ejemplo entonces miremos miremos diferentes bacterias y cómo se comportan miren ustedes los uno de los genomas uno de los genomas que tiene menos CRISP estafilocococoblius miren ustedes lo que es el porcentaje del genoma central 36% o sea uno de cada tres genes es común a todos los estafilos el resto son cosas nuevas dependientes de geografía contextos antibióticos etcétera para mí la más peligrosa es esa bacteria a mí me da un susto esas dos bacterias a mí me dan un susto pero el hijo de puta acinetobacter baumani y clepsiela neum miren ustedes muchachos que tienen menos del 30% de los genomas de sus genomas son común de todas las personas entonces obviamente estas tienen un genoma accesorio enorme que les da una capacidad de tolerar antibióticos pero tremenda pues bueno ya les había adelantado es precisamente una E. coli no patogénica es un carrito lego así y esta E. coli que es una clona que se ha regado por todo el mundo que además tiene unos mecanismos de transmisión horizontal bien interesantes que hace que reciban material genético a cuatro manos es esta E. coli ST131 que es una de las clonas más exitosas está llena de toxinas y está llena de genes de resistencia quiero que analicemos estos elementos móviles genéticos lo que más me interesa aquí es los plasmios los plasmios son los más importantes en los mecanismos de transmisión horizontal génica en resistencia y hay una diferencia que es lo que yo necesito que ustedes sepan a nivel de cuarto semestre es los virus que infectan bacterias han pasado más que todo toxinas cuando un virus infecta una bacteria le puede pasar una toxina de otra bacteria pero los genes de resistencia generalmente van es por el lado de los plasmios entonces los plasmios tienen un tamaño que es más o menos parecido al de un virus vimos que un virus iba más o menos de 10 mil pares de bases a 250 mil los plasmios tienen más o menos el tamaño de un genoma entonces pregunta muchachos si un gen que produce una proteína típica tiene mil letras ¿cuántos genes podrían ir en un plasmio si mide 400 mil? 400 genes muchachos o sea que en un plasmio pueden ir un montón de elementos de resistencia pero el hijo de puto o sea genes contra beta-lactámicos contra aminoglicosios contra quinolonas contra lo que ustedes quieran entonces de ahí el riesgo que es en cambio los fagos los virus que atacan bacterias son más bien pequeños pues por eso es que los fagos tienen una capacidad limitada de lo que le pueden transmitir a una bacteria entonces generalmente los fagos les van a transmitir una toxina algún gen metabólico alguna cosa así mientras que los plasmios y otros elementos de conjugación que son mucho más complejos que no no los vamos a tocar acá que son los hice pueden tener tamaños hasta de 2 o 3 virus juntos ¿sí? entonces muchachos bacterias teniendo sexo ¿sí? ahí las tienen eso que ustedes están viendo ahí ¿sí? esta bacteria aquí no es que esta tenga esta estructura y despelucó esta no esta realmente es una bacteria que está sacando diferentes pilis estos pilis generalmente pueden ser pilis de adhesión como lo vamos a ver por ejemplo en las bacterias uropatógenas que ellas lo que hacen es que se tienen que adherir a la uvepitele para que no se los lleve la orina algunas bacterias que tienen plasmidos van a tener dentro del plasmido van a tener una porción de genes que es los genes para hacer el pilis sexual ¿sí? ojo no es sexo porque no es una pregunta que una vez hicieron un examen es ¿las bacterias hacen conjugaciones o por qué no es sexo? primero porque no es una meiosis no hay recombinación antes del proceso y pues pueden ser incluso entre especies distintas entonces evidentemente no es no es sexo ¿sí? entonces en este canal en esta en esta cosa que ustedes ven acá en el pili ¿sí? va entonces a producirse una conexión entre el citoplasma de la bacteria receptora y la bacteria que está donando ese material genético y lo que va a hacer es que ese plasmido ¿sí? ese pequeño segmento de ADN circular de 400 mil pares de bases se va a pasar de un lado al otro y lo más chistoso es que se replica es un replicón entonces esta bacteria queda con el plasmido y le pasó el plasmido a esta otra y ya vimos que en un plasmido pueden ir decenas de genes entonces obviamente aquí el potencial de resistencia es elevadísimo ¿cómo se hace esto? esto ustedes lo van a leer es un tema que les compete leer a ustedes muchachos y después no digan que no les advertí es los elementos o mecanismos de secreción bacteriana las bacterias tienen una especie de jeringas para chuzar otras bacterias o para chuzar células eucariotas de hecho la 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 detección de estas moléculas por parte de los NPLR recuerden el inmunos los DAP y los MAP generalmente entran allá al espacio citoplásmico básicamente por estos sistemas de secreción bacteriana entonces el sistema de secreción bacteriana tipo 3 que es el más importante en gram negativos es el que utiliza por ejemplo salmonella y las bacterias gram negativas para meter sustancias citotóxicas al interior de la célula así la bacteria no esté en el espacio intracelular por ponerles un ejemplo y de esos sistemas de secreción bacteriana el que le permite hacer el proceso de conjugación es el elemento de transmisión o de secreción bacteriana tipo 4 ¿cuál es la diferencia entre este tipo 4? miren que es un complejo proteico enorme y vasto ese complejo proteico es capaz de pasar tanto proteínas como DNA porque esos plasmios van a necesitar ciertas ciertas elementos allí para estar protegidos y para estar cerrados entonces estos T4SS estos sistemas de secreción bacteriana 4 están especializados para hacer el proceso de conjugación y usted solamente va a hacer esta herramienta si tiene un plasmio con los genes F para poder hacer entonces eso entonces aquí es donde ustedes lo ven ¿qué es un plasmio? son elementos autorreplicativos o sea no es que yo le pase mi plasmio de resistencia a otra bacteria y yo me muero de huevo no yo lo replico y se lo paso a la otra bacteria entonces lo que vemos acá es que son ADN circular bicatenario que lo vemos acá en la célula donante la que hace el pilis sexual se forma entonces la pareja se crea ese canal pues entre las dos en el sitio de origen de la replicación del plasmio se hace una muesquita y lo que hace es que se empieza a pasar la hebra de ADN el 5 prima se enrolla otra vez allí y lo que hacen las polimerasas de un lado y del otro es volver a reconstruir el resto de la cadena entonces miren que es otra vez la replicación semiconservativa entonces para yo poder tener esto un punto de origen los genes de transferencia y ya los elementos regulatorios o conjugativos pues que son opcionales ¿cuál ha sido muchachos el ejemplo de estos plasmios y les pongo esta imagen para que entiendan vean muchachos cada uno de estos colores rosadito rojo verde miren ustedes que esto casi que no tiene patrón o sea miren el verde está en Japón está en Escandinavia y está en España y este entonces rosadito está en Siberia está en Italia y en África Subsaliana y estos rosaditos están por acá y también en África Subsaliana entonces muchachos la posibilidad de los plasmios es infinita porque volvemos a lo mismo pueden salir están en una bacteria propia del humano pero entonces ese plasmio sale al entorno y ese plasmio en el entorno entonces lleva a que se une un proceso de transmisión horizontal entre bacterias que no tienen nada que ver con salud humana y ya en el ambiente entonces se empieza a regar ese plasmio en el resistoma porque el ambiente está lleno de antibióticos y ese gen de resistencia se empieza a regar por el planeta y ya después cuando ya hay una población de humanos suficiente a este gen pues entonces ya por la misma transmisión entre humanos le pasa a uno o el plasmio o le pasa a la bacteria con el gen de resistencia entonces miren ustedes el riesgo pues inminente que hay acá como tal entonces esto lo vamos a ver cuando veamos un poquito por ejemplo el genoma de Staphylococorios donde se guarda todos estos a veces elementos de transmisión muchos de estos elementos de transmisión se guardan en una cosa que se llaman integrones que son integrones bibliotecas de resistencia es una serie de genes consecutivos y esos genes consecutivos tienen un promotor fuerte que hace que se expresen todos y una región donde se codifica la enzima que los integra o sea la integrasa entonces ¿cuál es el problema con estos integrones? que por ejemplo llegó un plasmio y en un plasmio un gen a través de un transposón salta uno de estos integrones integra aquí y ya la bacteria quedó con eso dentro del cromosoma entonces los transposones pueden estar pasando genes de una integración de un integrón en el cromosoma a un plasmio que puede salir a otra bacteria entonces miren ustedes la cadena de eventos yo tengo una bacteria ambiental que en un integrón tiene un gen de resistencia y es una bacteria ambiental que no tiene nada que ver con humanos el estrés del antibiótico que llegó al entorno hace que exprese el gen y que empiece a producir plasmios y a tratar de configurar y de transmitir estos plasmios ¿sí? ¿qué pasa? ¿qué pasa de allí? un transposón coge uno de estos genes y lo monta en el plasmio ese plasmio después hace un proceso de conjugación con otra bacteria y chao ya es problema de la humanidad ¿sí? y muchachos para cerrar el tema de los plasmios quiero que tengan en cuenta estas cifras que les voy a decir que son dramáticas un estudio muy interesante que fue coger restos de suelo de Holanda del siglo XIX para atrás a algún weón se le ocurrió guardar trozos de tierra de épocas antiguas como hace 200 o 300 años ¿qué encontraron ellos ahí? pues encontraron muchas bacterias en forma de esporas ya saben ustedes que son gran positivos y al germinar estas esporas y no analizarlas encontraron que muchos de estas esporas tenían entre 0 y 3 plasmios en promedio o sea si usted coge a todas esas bacterias y promediaba cuántos plasmios tenían el promedio de plasmios eran 3 muchachos ustedes saben cuál es el promedio de plasmios que hay en este momento en bacterias de todo tipo o sea en bacterias ambientales de las plantas en humanos ¿cuál es el promedio de plasmios en la actualidad? muchachos el promedio de plasmios es entre 11 y 15 plasmios ahí está muchachos o sea el uso de los antibióticos es el evento más radical en cambio en los microorganismos quitando las extensiones masivas de espejo o sea quitando el meteorito y la acidificación de los océanos y la alteración del clima por cualquiera de esos eventos globales el uso de antibióticos en los 70 años que llevamos han modificado más las bacterias que muchos de estos eventos cataclísmicos pasados y pues obviamente esto esto preocupa de forma bastante bastante ¿sí? entonces para cerrar ¿se acuerdan que les hablé de acinetobacter baumano? ¿sí? esto que ustedes están viendo ahí es el A-B-A-R-1 es la isla de resistencia o sea esto es un integrón lleno de elementos de resistencia de acinetobacter baumani esta es una bacteria gram negativa no fermentadora que generalmente es oportunista o sea usted tiene que estar muy débil para que esta bacteria pero vive en el ambiente hospitalario en ambientes secos y humedos y el montonor es fácil muchachos este es todo el integrón ¿sí? todo el integrón muchachos en este integrón están los mecanismos de resistencia frente a metales pesados porque apérdense que los primeros tratamientos contra las enfermedades infeccios serán los pacientes darles arsénico o mercurio ¿sí? o mataba la arteria o mataba al paciente hay genes de resistencia contra desinfectantes hospitalarios contra moños cuaternarios contra cloro hay genes de resistencia contra betalactámicos tetraciclinas cefalosporinas genes de resistencia contra antibióticos de última generación como quinolonas incluso pseudogenes que probablemente eran elementos de resistencia contra otras cosas que nosotros no conocemos en esta sola porción de una sola bacteria está la historia del ser humano peleando contra los antibióticos y eso entonces espero que haga eco en todo lo que hemos hablado ahorita de que la resistencia antibiótica es súper antigua y no podemos seguir sacando las mismas moléculas que usan ellas para modularse entonces el año 2000 de nuestra área y lo que viene para adelante es precisamente esta resaca tan horrible de la fiesta de los antibióticos y de las consecuencias que va a tener a futuro entonces para cerrar la clase de bacteriología un hombre sabio dijo a mitad desde el siglo pasado el tiempo llegarán que la penicilina podrá ser comprada por cualquiera en las tiendas así hay el peligro patente de que personas ignorantes se autoadministren dosis inadecuadas exponiendo a sus microbios a dosis subletales enseñándoles a resistir la penicilina esto lo dijo Sir Alexander Fleming en 1950 y pico cuando estaba recibiendo el Nobel en Suecia listo muchachos muchas gracias preguntas